Abana Mía Abana Mía Abana Mía Abana Mía Fresca es la mañana y doy cara al mundo A punto a vivir y salgo a mi Habana Hoy quiero sentirla y suelto mis ganas De hacer más humano este amor profundo Me sumo a esa voz de iglesia y bebé De antaño pregón, de bronca y jarana De pan y café se perfuma Habana Luego de almendrón, de guagua y de fe De fe Ten mi Habana Recarga mi alma en tus calles Como el mar, el malecón Soy un barco anclado a ti Que no quiere partir Ten mi Habana Que no soy sin tus detalles Si me voy pienso en volver Tú mi amor, yo para ti Quiero saberte eterna y feliz Mi Habana suave, vencedora Mi descontrol, mi medicina Prenda fina, conflictiva y seductora Habana rosa, Habana espina Ay mi Habana, cuánto provocas Que me devora y me fascina Bailarina Bailarina, marinamos en las horas Desnuda al sol Habana mía Habana mía Habana mía Y me hace ingresar por volverte a ver A ver Ten mi Habana Recarga mi alma en tus calles Con el mar, el malecón Soy un barco anclado a ti Que no quiere partir Ten mi Habana Que no soy sin tus detalles Si me voy pienso en volver Tú mi amor, yo para ti Quiero saberte eterna y feliz Habana suave, vencedora Mi descontrol, mi medicina Prenda fina, conflictiva y seductora Habana rosa, Habana espina Ay mi Habana, cuánto provocas Que me devora y me fascina Bailarina, marinamos en las horas Desnuda al sol Habana mía 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 Habana mía